Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Enamoré su boca, sus ojos, su pelo Y me le quedé mirando, ella se dio cuenta y me miró Con eso estuve toda la noche soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace sustituir Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en especial me hace sustituir En la disco en la peor, mujer maravilla Como brilla, taquestilla, chiquilla cuando baila, seguilla Ella de las que, antes muerta, qué sencilla Antes muerta, qué sencilla Sexy, sexy, unbelievable, sexy Cuando no se cree que a cualquiera vuelve crazy Luego sobrenatural, belleza tópica Sensacional, es que toma el corazón Su carita, caramelo de azúcar, bombón Aroma de tentación que causa adicción Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Son ojos que me puse de ladrón Aunque me cierren de porfito Cada una perpetua en prisión Yo juro que si pudiera, quisiera robarme Aunque sea un pedazo de su corazón Ay, qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace sustituir Qué mujer bonita Qué nena más linda Su dulce carita Es que en especial me hace sustituir Hoy quiero escribir canciones como esta Me gusta demasiado y es casi perfecta Y tú desde el alma de la fiesta Y tú desde el alma de la fiesta Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró su boca, sus ojos, su pelo Y tú desde el alma de la fiesta Y me ¡Gracias!